Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están todas esas princesas lindas que tenemos? ¿Cómo me les ha ido? Espero que bien, ¿verdad, mi gente bonita? Nosotros aquí haciendo otro videíto más, miren, que vamos a cocinar algo que nunca lo hemos probado, pero dicen que es bien rica la cosa esta, ¿cómo se llama? Las lentejas. Las lentejas. Primera vez comiendo lentejas nosotros. Nunca, nunca, nunca hemos probado eso, a ver qué sabor tiene, ¿verdad? Yo esto lo había escuchado de lentejas, pero en las novelas. Es que hay unos países que esto es lo que comen como de frijol. Tienen de frijoles por allá. Ajá, creo yo. Así es que vamos a probarla y ni sabemos con qué podemos acompañarla. Fíjense. Si ustedes saben, mi gente, pueden poner en los comentarios, chicas, yo las hago así. Vayan, ¿cómo las va a preferir usted? Yo pienso ponerlas a cocer en el poquito de agua con sal, chili y cebolla, ¿verdad? Y después, digo yo, freír tomate, chili y cebolla con margarina y esa entomatada ponerles para que queden ricas, me imagino yo, ¿verdad? A ver cómo van a quedar. O no sé si se pueden hacer con carne, no sé. Como los frijoles blancos. Los frijoles blancos se les pone carne, ¿verdad? Y si no, se preparan solo así nomás, ¿verdad? Así es que vamos a probarlas. Vamos a probar a ver cómo los quedan, pero no sé con qué acompañarlas. Si con arroz, no sé con qué. Pero nosotros las vamos a hacer para almohar en este día, miento. Así es que ahorita que las echen a la olla, ¿verdad? Para cocinarlas. Ahí dice que en poquito tiempo están cocidas. En 45 minutos. Es rápido cocerse. Y será más grande, digo yo. Porque se ve bien menudita la ruedita. El colador amarillito que está allí y así. Ahí hay que lavarla para que no se pasen para el hoyo de lavadera. Vaya, me van a echar ya las lentes. Miren qué chiquitita. Aquí es primera vez que la vamos a cocinar. Y de un solo hora le ponemos consomé, ¿verdad? Un solo sal. Chile y cebolla. Chile y cebolla ahorita. Bien menudita. A saber cómo es y es vaina. ¿Cómo se le va a poner en la freída? Como el ejote. Quizás vaina, me imagino que es fíjate. Es el finito, va. Ajá. Bueno, entonces nosotros ahí le hemos visto por la tele y yo ya siempre. Sí, es bueno. No sembrar, ¿verdad? A saber cómo es la cosa. Para cosechar uno. También así. Ajá. Vaya, y se le va a poner su salito y ahí vamos a preparar la entomatadita cuando ya estén para agregársela ahí. Si ustedes las han comido de alguna otra forma, díganos en los comentarios y con qué se acompañan. ¿Cómo se pueden preparar? ¿Preparen otra vez? Bueno, si no llegan carvas. Bueno, primera vez que vamos a probar también. Y si no le gusta, acá nos va a dar. Y esto cuando lo quiero, va a tocar. ¿Ah? ¿Qué es lo cuanto? Sí, lo va a tocar. Si no le gusta. Pues sí. Yo pensé que había dicho si lo da curso. Ay, no. Yo pensé que ella tapaba la cara y yo ni quería. La hija, que no lo gusta porque como no lo hemos probado. No, no, pues sí. Yo sí, oye, que digo la hija, está ahí. Y si lo da curso, dice. Ah, no. No, pero le dije yo que eso con tortilla no va a tocarle. Ajá. Sí, porque eso se va a ver hasta después que yo no se lo pongo, ¿verdad? Ajá. Vaya, mi gente. Ya les vamos a seguir mostrando cómo van a ir quedando, ¿verdad? Mira, pues ya somos viejas de vivir en esta vida. Pero hay cosas que yo no las apruebo. Ya les vamos a seguir mostrando, mi gente. Ay, mi gente. Vaya, mi gente. Miren. Con una piquita de margarina vamos a sofreír la cebolla. Bueno, la entomatadita, ¿verdad? Así es. Y miren. Ya, ya están como, ya están ablandando. Y no tienen ni, 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 ni media hora. Ni media hora, ¿verdad? Es que sí son blanditos. Y en el papel decía que 45 minutos. Se deshacen. Sí, y a dejarlo más tiempo, ¿verdad? Se deshacen, ¿verdad? Sí, porque además está blandito esto. Y cabal, ¿cómo lo que vuelve blanco, se ve? Y tiene que ponerle uno. ¿Color no se le pone? A sofre, creo. No. Solo con la entomatada que le ponga. Se van a crecer. Ya está. Después este se van a crecer. No crecieron. Ya lo mismo al que yo. Ya está blandita, miente. Y qué rico el sabor, ¿verdad? Yo pensé que no me iban a gustar. Apenas las he probado, entiendo que no va a poder hacer lo mismo, ¿verdad? Ah, pues me iban a gustar, mi gente. Y ya. Ya con la entomatada o con la entomatada más rico era en ti. Él le podrá poner como verdura, digo yo, como pipiancito. Ay, ay, ay. Después vamos a hacer en otra forma. Vamos a hacer en otra forma. Unos ejotes. ¿Verdad? Vamos a hacer en otra cosa. Qué rico. Ahorita fue que no sabía, ¿no? Si nos iban a gustar, ¿o qué? Ajá. Y no, de plazo, qué sabor tienen, ¿verdad? Y son deliciosas. Qué rápido están. Véjalo a macalán. Te digo, tenés hambre a las once de la mañana, las pones a las once y media y ya está. Sí. Las cosechas y nos llegan a gustar demasiado. Vamos a hacer... Vamos a vender los frijoles. Vamos a vender los frijoles, por ejemplo. Mejor le compra esto para hacer que... Pero es para la libra. Sí, porque vale casi los dos dólares. Y hay uno que vale dos cincuenta, pero por la marca. ¿Con caro, ¿verdad? Dependiendo de la marca y la misma lenteja. Ajá. Sí. Y la misma de menudita, la misma cara. Pues sí. Bueno, que esté la entomata y te la vamos a ir mostrando. Vaya, mi gente, le voy a poner ya la entomatadita. Bueno, ahí pongan ustedes ya comido y como la preparan, ¿verdad? Nosotros quitamos, es primera vez y le vamos a hacer los frijoles. Y ya después nosotros la vamos a preparar, como yo diga. Ajá. Ya también, Brandi. Ah, sí. Pero falta de cuando los frijoles vamos a arantelar, no me gusta. Y por favor, ya hemos aprobado ya con el bocal. Pero les voy a enseñar a ti. Sí, sí, sí. Qué rico. Qué rico. Y va a agarrar el sabor del chile, cebolla, todo, ¿verdad? Aunque este ya es ya segunda ronda de chile y cebolla. Ajá. Porque ya le pusimos en el cocimiento. Cuando se estaba cocinando, va. Ajá. Vaya. Y prácticamente eso, ¿verdad? Ya estaba. Sí, sí. Ya tú. Ya también blandito. Que ya solo de servirnos, mi gente. Sí. Así es que ahí les vamos a decir dónde estamos comiendo, cómo las vamos a sentir, ¿verdad? Así ya está. Ajá. Así es que esperamos les guste el video, nos sean apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Que el Señor me los cuida y los bendiga. Gracias por estar con nosotros.